Un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. ¿Y de qué? De ser mejor, de ser mejor mamá, de ser mejor papá, de ser mejor hermano, de ser mejor sacerdote, de ser mejor estudiante, aprovechala. La vida es corta, sí, mis amores, la vida es sumamente corta y por eso vale la pena vivirla con toda intensidad, con toda alegría. Por eso, en este nuevo despertar, te quiero invitar a eso, a que le metas ganas a la vida, a que entiendas que la vida es un regalo de Dios, a que tomes conciencia que todo está dado para que seas plenamente feliz, que todo está dado para que cumplas tus sueños, cumplas tus metas. Por eso, durante este día, no le vas a dar espacio a la tristeza, no le vas a dar espacio al cansancio, no vas a dejar que te venzan las situaciones amargas de la vida. Hoy yo quiero que disfrutes de este día, que lo disfrutes, que te la goces, sí, así como suena, te la goces, así como cuando vas a una fiesta y bailas porro, salsa, merengue, reggaetón, bueno, que así te goces la vida. No sé dónde estás en este momento, quisiera saberlo y por eso te quiero invitar para que te sigas uniendo más directamente conmigo a través de este programa. Si estás en YouTube, qué rico que nos puedas hacer un comentario. Si estás por Facebook, qué rico que también nos puedas hacer un comentario. Y si estás ahí en nuestro canal, pues qué chévere que lo disfrutes. Amado Padre, Amado Padre Celestial, gracias por darnos todo para ser felices. Gracias, Amado Padre, por este nuevo despertar. Gracias, Amado Padre, por tantas gracias y bendiciones. Te lo disfrutes. Porque a pesar de los problemas, de las tristezas, de las angustias, de los desengaños, tú estás ahí. Sí, Padre, tú estás ahí. Yo quiero que tú lo sientas ahí. En tu casa, en el metro, en tu trabajo. Ponte los Wollman. Suele volumen. simplemente siente el amor de Dios, el abrazo de Dios, el beso de Dios. Un breve momento de silencio y simplemente escucha, escucha. Al tocar la luz del día a mis ojos, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento, sé cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta, ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Padre, en quien yo confío, a ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis dedos y mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Padre, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que encamine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven. Y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy. Porque todo lo espero de ti, Señor Dios mío. Señor, dame un corazón lleno de paz. Sí, Señor, dame un corazón lleno de paz. Un corazón tranquilo. Un corazón sin tantas perturbaciones. Y permítanme que nos podamos conectar a esta nueva hora del día, en este nuevo despertar, con un rico café, con una buena aromática. No sé, tú qué tomas. Quisiera brindar por ti, ahí donde estás. Qué rico que estemos conectados, que estemos ahí cerquita. Y por eso te sigo insistiendo que nos escribas, nos escribas por YouTube, por Facebook. Qué rico que puedas dejarnos ahí las impresiones. Permíteme un traguito. Mis amores, quisiera entonces insinuar hoy un tema bien especial. Quizás duro, quizás poco entendido, quizás difícil de tocar. Se llama la enfermedad. Todos nos enfermamos. Es un proceso natural, diría yo. Y entonces quisiera que pensaras en ciertas enfermedades. Hay enfermedades de tipo físicas, por ejemplo. Entonces pienso a esta hora del día en tu dolor de cabeza. Pienso en esa migraña, en esa migraña que te desespera. Pienso en ese dolor en los huesos, que los que saben y los médicos lo llaman artritis, osteoporosis. Pienso en ese dolor de estómago, sí, que la barriga se te revuelve. Entonces tienes inflamado el colon o el hígado. Quizás ayer te comiste una bandeja pais, unos buenos fríjoles, chicharroncito, arepita. Pienso en esa famosa enfermedad del siglo XXI, el estrés. O la depresión. La depresión, el estrés. Sí, mis amores, son distintas enfermedades. Pienso en una que yo padecí, cáncer. Y así sucesivamente. Pero no nos podemos quedar allí. También hay unas enfermedades de tipo espiritual, quizás más graves que las físicas. Y sabes, por ejemplo, qué viene a mi mente en este momento y a lo mejor lo que voy a decir, de eso sufres tú. Porque yo no soy médico, pero sí del alma. Entonces te puedo diagnosticar y a lo mejor hoy te voy a hacer un diagnóstico. Odio. Tú odias, eso es una enfermedad espiritual. Tú tienes rencor en tu corazón, eso es una enfermedad espiritual. Tú tienes envidia, dejas de disfrutar de lo que tienes. Dejas de disfrutar un rico café por estar pensando en el café de la vecina. Eso es una enfermedad espiritual. Pero también la venganza, ese deseo de acabar con el otro porque me hizo daño. Eso es una enfermedad espiritual. Pero también los chismes, la calumnia, los pecados, los vicios, los apegos. Un vicio te quita libertad, cigarrillo, licor, bueno, tantas cosas. Mis amores, eso son enfermedades espirituales. Por eso, si hay algo que le vamos a pedir hoy al Señor es que nos libere. Tú necesitas liberarte en este nuevo despertar. Sí, liberarte de ese vicio, de ese licor, de ese cigarrillo, de esa sustancia alucinógena que te está quitando paz interior. Tú necesitas liberarte de esa enfermedad catastrófica, la bulimia, por ejemplo, que te quieres ver flaca, que te quieres ver flaco y entonces no comes. Dile al Señor, dile al Señor que te sane, que te cure, que te restaure. Dile al Señor en este nuevo despertar, fuera enfermedad, fuera dolor, fuera tristeza. Y adentro, paz, tranquilidad, deseos y ganas de vivir. Padre omnipotente, Rey de gloria, vengo ante ti en este día a aclamar a tu nombre, a recibir mi victoria. Porque la sangre de Jesús me fue dada para que en mi vida no haya miseria ni derrota. Señor, Tú conoces todas mis necesidades. Tú conoces mis pensamientos, mis fortalezas, mis cualidades. Y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno, un sueldo justo, donde sean apreciadas mis capacidades. Donde yo te honre y a la vez te sirva. Todo eso y mucho más, Señor, Tú puedes darme. Tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado. Me pongo en tus manos, Señor. Ábreme las puertas y derrama gran bendición para que tu nombre sea glorificado. Este día a ti levantaré mis manos, en señal de entrega, pero también en grito de victoria. Saldré a buscar y encontraré el empleo que te he pedido. Caminaré con la confianza de mi fe en Cristo. Tú prometiste que si creo, yo vería la gloria. Gracias te doy, oh Señor, Padre eterno. Gracias por responderme. Así sea toda alabanza, toda adoración y toda honra. La enfermedad no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Recuerda que somos seres para la vida, para la eternidad. Esto aquí es pasajero. Nos enfermamos, sí. Quizás nos puede conducir la enfermedad a la muerte, pero nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Yo quisiera que abrieras tus oídos, que abrieras tu mente, tu corazón y que escucharas al apóstol Santiago. En un texto bellísimo, que nos va a ayudar a entender un poco esto de la enfermedad. Dice el apóstol Santiago. ¿Estás enfermo? Escucha eso. ¿Estás enfermo? Llama a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Mis amores, para todo hay remedio. Y hay un remedio espiritual para tu enfermedad, física o espiritual. Y el primer remedio se llama orar. Sí, orar. Ponerle al Señor esa enfermedad. Poner en manos del Señor esa situación. Poner en manos del Señor ese dolor que te aflige. Y estoy seguro que esa oración te va a reconfortar. Y te va a dar algo bellísimo, que se llama un consuelo. Te va a consolar el Señor. Pero un segundo remedio espiritual es la unción. Sí, en nuestra iglesia católica hay un sacramento bellísimo que se llama la unción de los enfermos. Dios, si te sientes enfermo, ve y llama al sacerdote. Busca al sacerdote y dile que te unja. Y esa unción te va a reconfortar. Te va a dar fuerzas. Te va a ayudar a levantarte de esa cama porque tú puedes levantarte de esa cama. Porque tú eres capaz de vencer ese cáncer. Porque tú eres capaz de vencer ese dolor. Y no porque tú tengas muchas fuerzas, sino porque Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios no te deja solo. El amor de Dios es infinito. Es ilimitado. Y Dios también nos quiere sanar. Nos quiere sanar de esas heridas. Nos quiere sanar de esos dolores. Y por eso, para que esa enfermedad física o espiritual se vaya, yo quiero que te dispongas a recibir esta bendición. Y que con esta bendición sientas que estás completamente aliviado, completamente restaurado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.